Lo primero que intenté hacer fue buscar trabajos relacionados tanto con complementos eróticos por una parte como por complementos eróticos en terapia sexual por otra. No hay apenas trabajos formalizados, no hay biografía formal en prácticamente nada de esto. Y relacionados con terapia sexual encontré uno, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sí que encontraba eran los usos que había de estos complementos en la población general. Pero tampoco me daban información sobre los complementos, algo que me interesaba mucho. De donde sí encontré esta información era en internet, en las coloquillísimas sexloggers. Este es el logo de Dangerous Lily, que es una de mis favoritas. Me gusta mucho cómo trabaja y cómo lleva todo este tema. La verdad es que de estas tres logos, que son expertas en juguetes eróticos y también hacen educación sexual, es donde he sacado la mayor parte de la información porque es que no había otra manera de encontrarla. Lo que yo he buscado con mi trabajo era reunir información relacionada con complementos eróticos y luego ver cómo se pueden aplicar estos en terapia sexual. Vale. Cuando hablo de complementos eróticos, que no digo juguetes ni sexuales, me refiero a todos aquellos objetos que se crearon con el objetivo de generar una estimulación sexual. Cuando hablo de plumas, no hablo de plumeros, sino de activos y manreados para eso. Es la pequeña inferencia que quiero hacer. Luego, como la definición es muy amplia, no me estoy refiriendo únicamente tampoco a violadores, también estoy hablando de juguetes manales, asistentes posturales, tipo muebles o cojines, que se usan para esto específicamente. Novelas, que los que somos terapeutas las conocemos mucho. Vestimenta, ropa, complementos. Y también voy a incluir, aunque no se ajusta mucho a la definición, tanto lubricantes como dilatadores originales, por la importancia que tienen en terapia. Luego, en cuanto a dónde comprarlos, solamente quiero decir una cosa, y es que, por favor, si vosotros queréis adquirirlos o si queréis superar que alguien os adquiera, que no lo hagan en tiendas online generalistas, tipo Amazon e eBay, porque pueden llegar a casa cualquier cosa, y a nivel de salud no es precisamente bueno. Así que, por favor, evitadlos. Vale, en cuanto a la aplicación de los complementos serióticos en terapia, es algo que se lleva haciendo durante muchísimos años, pero no hay estudios, no hay escritos relacionados con ellos. O los que hay son muy pequeños en blogs de tres párrafos y cositas así. Por ello, como no hay trabajo sobre ello, no se sabe cómo se pueden aplicar todos estos complementos en terapia, porque no se ha visto. Y cuanto más conozcamos estos complementos, obviamente, más podemos saber cómo aplicarlos. Una cosa que me parece muy importante señalar es que todos los complementos serióticos son una herramienta que tenemos. Y como tal, no siempre va a ser más útil dependiendo del caso, dependiendo de la persona que tenemos delante. Y, por supuesto, no son la terapia así. Vale, lo que voy a hacer ahora es voy a basarme en las fases de la respuesta sexual de Kaplan, incluyendo al final el tema de dolor y otros usos, para hablaros de cómo se pueden utilizar cada uno de los complementos, no, algunos de los complementos, porque no los menciono todos, en las distintas fases. Entonces, empiezo en deseo. Una de las cosas que vamos a hacer en terapia es la retención de los sentidos o el fomento de la clave biológica. Para cada uno de los sentidos podemos usar complementos completamente distintos. En vista, pues, conocemos los vídeos y los cómics, imágenes y tal, pero también, por ejemplo, se pueden usar cosas tipo la ropa. En el oído hay música que está creada específicamente para generar una simulación sexual, puede ser un recurso muy bueno, aunque a lo mejor la idea sería no tanto coger un complemento erótico de música, sino que la propia persona le hiciera que a música la resulta simulante. Y luego, tanto en olfato como en gusto, sobre todo hay temas de geles y lubricantes, en olfato también existen velas, y para tacto, las plumitas que ya he mencionado antes, geles que tienen distintas temperaturas, obviamente podemos tirar deliradores que tienen también el tema de tacto, y existen dedales, que os los pongo aquí porque no discongo de ellos, que en ocasiones también generan distintas texturas dependiendo de cómo se apliquen, digamos, en la piel. Por ejemplo, para unir tres de los sentidos, el olfato de gusto y el tacto podemos usar pintura corporal. ¿Alfato por qué? Porque huelen riquísimas. Casi todas son de chocolate de fresa y es que huelen de chocolate de fresa. Gusto, son comestibles. Están hechas también para ser lamidas, literalmente. Y como se tienen que aplicar en la piel, pues también meten el tema del tacto. Tenemos tres sentidos en uno. Y si somos una persona que está muy centrada en el tema visual, también podemos usar, por ejemplo, velas, para poder ampliar el repertorio estimular de la persona, impidiendo que se diga principalmente en ese sentido. Cuando hablamos de las fantasías, obviamente todo el tema de literatura y todo el tema visual, con las novelas también. Y una cosa que no hemos mencionado en clase, que me parece muy interesante, es el tema de los poemas. Dependido de la persona, puede ser muy interesante la generación de imágenes más estéticas. En cuanto a la excitación previamente sea, hablamos de personas en las que antes sienten que tienen ganas de tener relaciones sexuales porque ya notan su excitación. Para ello, para personas con vulva, lo que se pueden usar son las famosas bolas estas chinas, pero que tengan unas bolitas dentro porque eso va a generar la estimación de la vagina, que ya no ha estudiado. Entonces, es más sencillo que la persona sienta que está excitada, por lo tanto, puede generar ese deseo. Vale, en cuanto a la excitación, voy a hablar solamente de personas con pene. Y lo único que quiero decir es que, como casi todo va a estar relacionado con reatender a vivir la sexualidad, vamos a usar lo mismo que con el deseo. Y lo que sí quiero decir es que, por favor, los anillos para el pene, tipo este, que no se usen porque no funcionan, no arreglan el problema, tal cual. En problemas de orgasmo, para personas con vulva, normalmente son mujeres, así que, bueno, vamos a hacer un autoconocimiento sexual, volvemos otra vez con el tema del deseo, seguramente tendremos que practicar ejercicios de queda, podemos hacerlos de forma normal, podemos otra vez usar las típicas bolitas. Y ahora hay unas aplicaciones muy interesantes para el móvil que te hacen un video feedback directo de cómo estás haciendo los ejercicios para saber si estás haciendo bien y también un poco de motivación. En cuanto a acercamiento visual, podemos usar imágenes y vídeos para ver cómo son los genitales, todas estas cosas. Y esto es muy interesante, sobre todo, para temas no entero normativos. Aceptación del propio cuerpo, aceptación de los genitales, cuando ha habido algún tipo de cirugía, cosas estas, puede ser interesante también incluirlo. Obviamente vamos a pedir que la persona no se masturbe, para ello podemos usar 20.000 cosas. He traído, bueno, me han expresado ejemplos de vibradores para una zona más amplia, temas más específicos. Estos que no son insertables. Pero también podemos usar complementos de movimiento no vibratorio, tipo esto, porque los vibradores lo que pueden hacer es atormecer un poco la zona. Para evitar eso, complementos de movimiento no vibratorio. Obviamente también podemos usar sustenadores, los detalles que he mencionado antes, las plumas. Y si lo que se busca es llegar al colto, llegar al orgasmo muy bien del coito, obviamente la persona se puede masturbar. Por lo que lo puede usar todo lo anterior. Pero también existen aparecidos tipo este, que permiten que haya una vibración liberando las manos y una penetración al mismo tiempo. En cuanto a problemas de no llegar al orgasmo en personas con pene, obviamente, otra vez, como estamos trabajando en el ruido espectador, vamos a tirar de temas del vestido que he mencionado antes. Si el problema es que la persona no se puede concentrar en lo que está haciendo ahora, puede utilizar novelas, cómic, vídeo, que ya no hemos visto. O los audiolibros, que quienes me conocéis que sabéis que yo los adoro. Y los hay en formato profesional y erótico que los he encontrado al final. Y también lo que podemos usar es un aumento de la estimulación, como lo hacemos con las mujeres con los vibradores. También se pueden utilizar vibradores para pelis o sustenadores, que lo que hacen es que haya más sangre en la zona y esté más sensible. Entonces, cuando se toque esa zona, va a seguir ese paso. En cuanto a la vibración precoz, vamos a usar, sigo con el tema del orgasmo, la técnica de cara de arranque. Esto es el que lo mencionamos en clase. Aquí hay formas en las que en la última fase no pueden tener una persona con quien practicar el coito. Lo que vamos a intentar es que sea lo más parecido a las sensaciones del coito. Entonces, geles lubricantes que tengan temas de temperatura para el tema del calor. Y estos dos son distintos tipos de masturbadores. Este es otro, que lo que tiene son texturas dentro para que se semejen, simplemente a la sensación del polvo. En cuanto a temas de dolor, vamos a trabajar miedos. Estos miedos, por ejemplo, están relacionados con el tema de los genitales, se pueden utilizar si son miedo al pene. Y los realistas, por favor, cuidadito con los realistas de actores porno, porque vamos a ver. También se pueden significar masturbadores masculinos para el tema de la vulva, pero que sean realistas. Esto no es nada realista, obviamente. Para acercamiento visual, ya he comentado un poco en el tema del orgasmo cómo se puede usar. Y me parece muy importante dimensionar el tema de los lubricantes. Son imprescindibles, bien lo sabemos. Pero en estos casos, yo he visto que lo ideal sería utilizar de silicona, a menos que se utilicen dilatadores de silicona. En esos casos, lo ideal serían los híbridos. Y si el problema es dolor anal, lo que sí quería es nunca recomendar de base de agua, porque se seca muy rápido. Y luego, temas de extensión, ya hemos hablado de unos dos tipos de dilatadores que hay. Y un problema que suele haber es que el más grande no es lo suficientemente grande, así que se pueden utilizar de híbridos. También hay como un paso mejor entre la fase de yo con mis cosas y yo con mi pareja, para que sea algo similar. En otros usos, bueno, en la terapia de ampliación de la sexualidad se usa cualquier cosa. Cuanto más conozcamos el tema, por mejor, porque más cosas podemos usar. En temas de diversidad funcional, sobre todo diversidad motor, asistentes posturales y amadas me parecen muy interesantes, como los cojines o cuerdas, ese tipo de cosas, para que sea más sencillo ciertos movimientos. Y para personas que tengan problemas de movilidad en los brazos, pueden ser interesantes los híbridos convertirse, porque liberan los brazos completamente. Para temas de parejas o todo de comunicación, los juegos pueden ser muy curiosos, porque hacen muchos temas de preguntas, de retos. Entonces, puede ser una manera de introducirlo. E incluso, temas de vegetación audiovisual, para que aquellas personas que leen un poco de cosas a lo largo de sus fantasías, pues las muestran o miden esta página. La vergüenza, estas cosas, mientras están trabajando, obviamente. Y luego, como otros, en el tema de los placereados, ya usamos la música, que si los ambientadores... Bueno, pues ventas, también se pueden usar con el tema de los ojos, geles, que no hablamos de los geles. Y en el tema del tazo, también puede ser interesante cómo desliza. Y lubricantes, obviamente. Y para personas con baja forma física, como una servidora, las asistentes posturales también pueden ser de utilidad. Conclusión, este es un trabajo abierto. Por favor, si a alguien se le ocurre algo que introducir, que me lo diga y yo lo pongo. El mercado de los complementos es muy amplio y es que está cambiando continuamente. Por ejemplo, el tema de introducción de fuentes de movimiento a lo vibratorio es relativamente nuevo en comparación con los vibradores y son muy interesantes, a mi parecer. Y como que es un trabajo de consulta, así que quien lo quiera, que me lo pida, que yo sea. Muchas gracias. 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 Gracias.